mis queridos amigos estamos nuevamente aquí con un nuevo vídeo pues el día de hoy venimos por acá verdad para echar una refacción ya que pues ya son 10 de la mañana y es la hora va que refaccionamos aquí guatemala para llevarles el contenido así que muchas nos vamos a dirigir allí a la tienda verdad donde Doroteo ya tiene alguien conocido tiene el cuello entonces por eso que nosotros venimos por acá en este bonito lugar nos encontramos aquí en nuestro caserío cruz nueva va a llevar va a llevar estoy vendiendo el cocote no vamos a agarrar mi hermano porque ahí ya está probando un guetano buenos días hola yo quiero chiviar si si piden allí patojas yo quiero un joder frutal hola buenos días un joder frutal por favor denme el otro denme el otro piden allí lo que se les ofrece que gente de Guate va a pagar el día de hoy yo quiero mi tarjeta qué bien yo quiero esa dona glaciada si yo una vez ya lo vi yo pensé que el margen ya trae su guaru que es ese cocote puedo agarrar una patina ahí estoy agarrando de vidrio no de vidrio no de vidrio no por favor hasta así tampoco no se pasa de cinco a de seis y un dorito del verde un dorito y como esta nena además de chiviada bien me habla Garbid de gris de gris de gris de gris a mi me hablan no ustedes tampoco del rojo De rojo ahí arriba Ah no, no, no Bueno amigos Nosotros queremos compartir con ustedes Esta reacción que nos vamos a echar por acá en esta tienda De todos, de toditos Y también le queremos enviar un saludo Un saludo ahí a nuestro amigo Edgar García De Motorrepuestos García Sí, Motor Servicio García Que siempre nos anda viendo nuestros videos y comentando Pues es un amigo íntimo de la familia Entonces saluditos ahí al cuatacín ¿A dónde andará ahorita? ¿A dónde andará ese cuat? Mi mujer ha de andar lejos ¿Tú qué es? Lejos de aquí Una coca grande Yo quiero esta dona Pues de adulto Vos te deberías pedir de último Porque vos igual te vas a quedar de último Entonces Mira, ¿qué me pones? Esta Y una coca De 15 Y una coca de 18 Esto para mí no para toda la comunidad Una coca Sí, sí, sí Esa no va a estar ¿Qué es? Sí Te voy a dar Un saludo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? En la coca La Jagatina La Jagatina La Jagatina Si la Jagatina mi galleta salada. Yo no regalo. Yo no regalo. Bien, yo sé que sí, yo me has regalado. ¿Y esto que a mí me cagaron? ¿Y esto que a mí me cagaron? ¿Y esto que a mí me cagaron? Es una cena. ¿Ya me estás cambiando? Vete, me estás tomando un panito en tu nariz. Disfruta tu prefacción blanca. Gracias. Que aquí en el canal gente igual te va a pagar. ¿Así es cuchero por ahí? Va a ser el primero de muchas refacciones que van a echar. ¿Esa coca es el mío o no? Sí, es tuyo. Gracias. Es mi galleta. ¿Y lo que? ¿Lo que es este? Es un helado. Un conejo. Un helado creo. ¿Está rico? Ya No, este es de todito Porque ya estaban ¿Y vos qué pediste? ¡Este! Una de galletas Bueno, ya es un rato que venimos aquí a chichar Dijo Ale Lo repasionamos y nos pasamos a retirar No son manoseanos Lo que pasa es que nosotros ya habíamos vendido a comprar una vez aquí y dijeron Oscar, regresen a grabar porque hay una muchachona bien guapa Dijeron Pero es que aquí estábamos presentes nuevamente nosotros Espero que no se vaya a poner celoso alguien por ahí ¿Quién dijo? ¿Qué galleta? Una salada Sí Sí Usted ya está haciendo su voz por el tapuacín De verdad Es que esa vez les gustó la manera en que nos atendió No Y ahora yo creo que les va a gustar más ¿Les va a gustar más el video o la patoja? Jajaja Jajaja Yo acá me di una patada aquí La patoja más que todo es Jajaja ¿Quién es la patoja? El patoja se lo perdió porque no vino el día de hoy Bueno muchachas algo más que quieran pedir aprovechen porque no es por un día Jajaja A la gripe Bueno que el día de hoy estás regalando ¿verdad? Sí, es gratis Es gratis Es gratis todo el día de hoy muchachas Hasta los cocotes No, sí, se puede pedir ¿Nos compras más del cocote? Sí Todavía se puede pedir, va incluido ¿Ah? Sí Sé que por esta manda no te sale ¿Y ahorita solo de esa calidad o hay otro más? Sí, por el momento solo está aquí Porque una vez vi que había tres categorías La categoría A B y C La A La A La C La B la baja La B la baja Porque hasta ahí se fue muy blanca y se escondió del público No, hasta aquí me mandaron Se escondían del público Se escondían la mía ¿no? Nada usted El patoja ya se dio cuenta cómo son ustedes muchachas Ahí hasta la nena ya se dio cuenta de cómo son ustedes Ya se ya les conoce a todos sus modos ¿Verdad? Sí ¿Estaba en nuestro modo o no? Ah, sí De unos sí, de otros no ¿Verdad? Este es el mejor tu modo No, te voy a pillar El día siguiente ya tienes que decir que no es el teo Obligada tienes que decir que el teo no es el teo No, ya obligada Ya no te voy a hacer No, porque si no me va agarrar del pelo si no es el teo ¿No es usted? ¿Qué tal? ¡Ají! ¡Muy fuertes declaraciones! ¡Ají! ¿Pero te vas a agarrar aquí? ¿Qué harías? Si viene alguien que te agarre el pelo, vas a llorar. ¡No! ¡Le voy a estar sin pedias! ¡Ajúame si! ¡Ya no me dejo! ¿Ten que entrar en acción y andando porque no te duele? ¿Y que tal no es por usted? ¡Ajúame! 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 No, pero está cerca. Yo por si estoy cerca. Me voy a quedar en mi casa y escuchan gritos. ¿Pues me vas a escuchar el techo o lo voy a gritar allá abajo? ¡Vení que me vinieron a agarrar! ¡Vení que me vinieron a agarrar! ¡Vení que me vinieron a agarrar! ¡Vení a agarrar! ¡Vení una ranchita picante! ¡Ajúame qué es! ¡Ajúame! ¿Y el patrón monta ahorita? bien o ya están trabajando mandamos una coca si pero vayan a ir a grabar como esta haciendo la llanta y no se la minta también la coca también al sergio no esta no esta y una galleta salada no esta te pueden dejar que le pasa si se deja grabar mas o menos si mas o menos a la cara le esta tan concentrado no para que crecen mas estoy haciendo unas gallinas con ellas con ellas un poquito falta para que terminen de crecer y se les calde un tor de todita un tor de todita un tor un tor un tor como que esta algo nublar el dia de hoy va un poco de frio no esta caluroso y se le va a ser que se le va a ser que se le va a ser mas que se le va a ser mas Al final cada quien trae a quien se cuenta para que así lo vas apuntando, digamos que viene la grisa y trae ahí sus botes, sus gaseos, todo igual aquí va, todo legal, ajá, para que así no te felices. Apuntad una vez en mi, una coca y la roma. ¿Cómo se llama? Pues yo. Mi nombre. Mi nombre. Sin nombre. Sin nombre. Una coca. Y mi número es... Ya no va. ¡Ya, ya, ya! El cuate, piensate que me agradeció bastante ahí con la refe, mandó al para el mar, ¿vendés? ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ya, pues Marvy! ¿Vas a ver Marvy qué es? Eh, no sé, a mí esto, bien, bien. ¿Qué es? ¡Alteca! Tal vez que el cuate no te conoce, por eso ya sabí que... ¡Ya es Cuacacín! muy reconocido ese muchacho ya voy a tener mi título cuartealo ahí con tu garganta cabal se va entiendo con eso es que le cuartean aquí estaban casateando a la nuez ahí salió un cazaqueadero ahí salió un cazaqueador bueno después de comprar cocotes porque yo estoy muy... ajá una coca una coca y una dona eso no te lo van a cobrar porque eso te lo mandaron si ya lo está apuntando el caza si ya lo está apuntando y ahí le compartiste un poco a la Cindy Cindy porque a mi igual igual como dijeron en un comentario estoy yo ofreciéndoles una galla a la Cindy así dicen en un comentario ¿y por qué son las somatas? para sacar el diablo ¿así en serio? si es para que se abra más despacio para que se ensuavice la tapa para que se ensuavice la tapa para que se ensuavice la tapa ajá así como que se ensuavice la tapa ya no he puesto para destapar yo le pregunto